saludos que dice todos esos suscriptores del canal la familia recio hoy un vídeo también diferente como siempre de todo lo que llevamos es tempranito la mañana me levanté está soleado voy a llevar conmigo al gimnasio aquí en república dominicana para que usted vean como la familia recio le seguimos metiendo duro vamos a ver Este es un poquito del gimnasio donde vengo aquí, se subo a Puerto Plata, para que ustedes vengan, algo limpio, bien decente, todo el mundo aquí está para lo mismo, para verse bien. Ya estamos en el gimnasio, comenzamos el ejercicio, estamos haciendo hombros, el hombros es el ejercicio primordial para el hombre, cuando tú tienes los hombros grandes, áspero, te oligas más fuertes, y como ustedes saben y me han visto, a mí me gusta el ejercicio pesado, pero yo estoy preparado, yo me preparo bien, hasta el abierto acá, para resistir estos pesos. Como siempre les recomiendo a todo el hombre, a toda mujer, les recomiendo el gimnasio, el gimnasio es algo que te vas a sentir súper bien emocionalmente, físicamente, y ya te saben lo otro también, turísimo, eh, métase al gimnasio, use esto de motivación, y póngase bien, porque saben que vamos para viejo y la vida tiene que ser, cien por cien. Aquí está Melvin, lo trago aquí al gimnasio conmigo, el gimnasio tiene una, una cancha adentro, para los que les guste el bajo sexto, sobre todo el turista, y sabe, el que consume el gimnasio y tiene acceso a esto, y ya te sabes Melvin, el futuro para que boliches, Steph Curry. Aquí vamos, esta es la parte del frente del campeón, esto también se ve el fuerte. Ahora vamos a hacer la parte del frente del bosón, la anterior fue la parte de atrás, esto es lo que, la anterior es la que te pone el bosón por ancho, sobre todo cuando lo levanto de ahí arriba, eh, esperamos siempre que los videos de nosotros sean desobrados, y siempre recuérdense las preguntas de eso de todo corazón. Ahí dice, no hay dolor, no hay juego, ya ustedes saben, hay que meterle duro a esto, al ejercicio, y cuando estás en el gimnasio, estás en el gimnasio, no estás testillando, no estás hablando con las amistades, estás haciendo lo que tienes que hacer. Este ejercicio es para ese músculo de ahí arriba, esto es lo que baja, la franela, que queda ahí arriba, que viene super fuerte, chequense. Te van a ver con quién me encontré aquí en el gimnasio, esta persona, es un conocido viejo amigo de hace mucho tiempo, miren aquí, a ver, miren para acá, miren este señor, yo quiero que en los comentarios, en los comentarios, ustedes dejen saber a quién se les parece, y el que lo sepa adivinar, me voy a regalar, el 20 dólares, ese es el entrenador, el entrenador, el entrenador aquí en el gimnasio, Pascual, el hombre ha participado en muchas competencias, y ya ustedes saben, el hombre está, Niquiu, una de las personas que, que ayuda a todos los que vienen aquí, va a hacer bien. Ahora mi amigo, le va a mandar un mensaje, a todos ustedes. Hola, mi nombre es Pascual, de la Universidad Dominicana, Susúa, le mando un saludo a todas las familias 3, que vengan aquí a Susúa, que nos visiten, ven aquí, la vamos a recibir, son las familias de Martino Jiménez. Quiero aprovechar el momento para mandar un saludo, a todas mis amistades, a todos mis clientes, allá de la Valvería, de Estados Unidos. Yo sé que me extraño, porque yo, sabe, siempre estoy, toda la semana, poniendo lo nuevo. Pero, sabe, cada quien necesita su tiempo, su vacación, este, ahora cuando llegue, regrese para acá, la mente más limpia, y más energía. Quiero mandar un saludo a todos, no les puedo mencionar uno a uno, yo me cero el nombre, pero ahora como estoy un poquito agitado, aquí en el gimnasio. Pero eso es para que ustedes vean, que lo tengo presente, de todo corazón, así que ya ustedes saben, ustedes saben, como que yo siempre lo hago. Bueno, ahora estoy en la sesión del área del cardiovascular, aquí donde se coge, y yo les voy a mostrar, para que ustedes vean, como yo les dije, miren, miren que vista usted tiene, arriba de una máquina de correr, usted tiene la vista de toda la bahía del océano atlántico, que es la playa de Sosúa. Como yo les dije, aquí en mi pueblo, donde quiera que tú estés, la vista es, para el océano. Y ustedes saben que eso es algo relajante para cualquiera, y a cualquiera le monta una sonrisa, bien duro. Gracias. Gracias.